las iguanas son animales que la mayoría viven en américa, consideradas lagartos del nuevo mundo, aunque también existen algunos exponentes en madagascar y en las islas fiji, donde su principal fuente de alimento va encaminada a una dieta vegetariana, contando con la cualidad de ser algo longevas, por lo general son de color verde o algunas de color café, además de ser muy conocidas por los estudios que realizó charles darwin en su teoría de la evolución, existiendo en un lugar remoto una especie que tiene un color muy llamativo, inclusive para los reptiles y esa es la iguana azul. esta especie se encuentra en el caribe, pero solo en una isla, la gran caimán, donde antes eran abundantes, pero después de la colonización, esta especie fue limitada a 3 localizaciones, con una población que no supera los 500 especímenes en vida silvestre, por lo general están en áreas rocosas, en porciones abiertas con pocos árboles, con mucha iluminación solar o cercanos a las costas, teniendo una altitud que apenas se eleva sobre el mar, pasando las noches en grietas y en cuevas, así como troncos caídos o buscan un lugar seguro en estructuras artificiales, como pilares o espacios entre las casas. antes se les colocaba como una subespecie de la iguana cubana, pero por medio de diferencias morfológicas y de adn, se estableció que son una especie aparte. son de los lagartos más grandes del hemisferio occidental, llegando a un largo de un metro y medio, de la cabeza a la cola, tan solo su cola logra una longitud de 50 centímetros y con un peso de 100 kilogramos o más. su color va cambiando conforme maduran, pero al ser adultos, estos se tornan con una tonalidad gris azulada, pero al toparse con otro congénere y espantarlo de su territorio, estas adaptan un color azul mucho más llamativo con el fin de demostrar su superioridad. su piel está conformada por diferentes escamas, algunas sobre todo las del dorso del cuello hasta la parte del tronco de su cuerpo forman espinas, mientras que en la papada tienden a ser de forma más planas o una forma cónica con pequeño tamaño, sus cabezas tienen una conformación cuadrada, de pequeñas sus músculos maceteros tienen un perfil uniforme, pero conforme van creciendo, tienen una hipertrofia muy evidente, con ojos pequeños protegidos por parpados más duros, cuenta con un tercer ojo o también llamado ojo pineal, que es un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados, el cual es un órgano fotosensible, que no transforma las imágenes como lo efectúa un globo ocular, que le permite identificar la luz y los cambios de esta por el movimiento del exterior generado por diferentes acontecimientos. sus cuerpos son musculosos y cilíndricos, soportado por unas patas igualmente fuertes, las cuales tienden a ser alargadas en proporción, donde en cada extremidad tienen 5 dígitos, con algunos muy alargados y con garras afiladas. su dimorfismo sexual es algo evidente, los machos son más grandes, además sus crestas tienen un mayor desarrollo que las hembras, son animales con un comportamiento muy sedentario, por lo general se les ve postradas tomando el sol sobre las superficies, pero aunque parezcan dormidas, están en un estado de alerta moderado, esto lo efectúan al ser animales puikilotermos, que requieren de que su temperatura corporal sea proporcionada por el medio ambiente, además le permite modificar la vitamina d en d3 por la estimulación de los rayos ultravioleta, por lo que sus momentos con mayor actividad ocurren en el verano, ya que este momento le permite tener una temperatura más estable durante un mayor tiempo, que se ve traducido en mayor acción. cuando tienen movimiento se les ve en búsqueda de alimento, desplazándose principalmente en el suelo, pero sus patas y garras le permiten escarbar y escalar, aunque el comportamiento arborícola no está muy reportado en vida silvestre, pero si se les ve en cautiverio subir a árboles altos. son animales solitarios, que rara vez se les ve en grupos y cuando se les ve en este evento, tienden a pelear por la comida o por el derecho a reproducirse, por su morfología son animales diurnos, mientras que en las noches buscan un refugio para descansar, pero si la noche aún es calurosa, se les puede ver moviéndose en estos momentos. son sumamente agresivas con otros congéneres o especies que invaden su territorio acercándose de sobremanera a ellas, defendiéndose con sus colas que utilizan como látigos, sumado a que sus bocas profieren una mordida muy dolorosa, que se ve aumentada por los pequeños dientes cónicos que presentan en su hocico, además de rasguñar, esto con el fin de alejar a cualquier intruso de su territorio, el cual llega a ser de 2.400 metros cuadrados, que son escogidos por su disponibilidad de alimento, el sol y los lugares con tierra blanda, siendo las hembras que tienden a buscar estos requisitos y los machos a deambular entre los diferentes lugares, ya que sus extensiones por lo general se conectan con la de diferentes hembras. utilizan diferentes formas de comunicación, por lo general estas son señales visuales por medio de posturas y por un cambio de tonalidad muy aparente, estas tienen la capacidad de ver colores, por lo que identifican bien cuando un congénere está enojado. otro sentido muy importante es el olfato, esto les ayuda a identificar el estadio de otras hembras, llegan a realizar sonidos, pero esto se rige más por ciertos movimientos más que una forma de comunicación, como abrir la boca, aunque cuentan con oídos que están cubiertos por su piel escamosa. esta especie es herbívora, ya que consume principalmente material vegetal, comiendo alrededor de 45 especies diferentes de vegetales, buscando principalmente las hojas y los tallos, mientras que por la estacionalidad, llegan a buscar frutos, flores y nueces de diferentes tipos, estos consumen pequeñas piedras para moler su alimento en su interior, ya que sus piezas dentales están estructuradas para desgarrar, pero no masticar, por los pocos nutrientes que le logra aportar, dependen de un alto consumo de vegetación, rara vez se complementan con presas, pero si lo hacen, como insectos, crustáceos, otros reptiles, anfibios y pequeños mamíferos, por lo que su dieta está regida principalmente por vegetación. su reproducción es un conjunto de varias asociaciones, ya que algunas pueden ser poligínicas, poliándricas, una mezcla de ambas o ser monógamos, esto depende propiamente de la cantidad de individuos en una región y su proximidad, el cel ocurre entre abril a marzo, momento donde ambos sexos se tornaran más azules y las hembras dejan de consumir alimento 2 semanas antes, esto para que los huevos que vayan produciendo no interfieran con el tránsito intestinal o viceversa, ocupando el espacio que ellos llenaran, presentando un ritual donde los machos mueven sus cabezas y giran por detrás de ellas, para después sujetarlas del cuello y ocurra la copula, después de este evento por lo general el macho se va a su región, son animales ovíparos, por lo que la hembra procederá a crear un nido donde ovocitara su descendencia después de 40 días de la fertilización, este lugar por lo general es una porción de tierra que ellas mismas cavan, cubriéndolos de tierra y hojas, poniendo de 2 a 22 huevos por lo general en la noche, los cuales tendrán un periodo de incubación de 65 a 90 días, la madre permanecerá cerca un tiempo, pero eventualmente se irá, dejando a las crías solas durante la eclosión y el resto de su vida, estas se valdrán por si solas para aprender donde está su alimento y protegerse del peligro, dependiendo su condición corporal va a ser el momento en el que entren a la madura sexual, ya que en cautiverio les llega a los 4 años, mientras que en estado silvestre está entre 2 a 9 años, su promedio de vida en estado silvestre está entre 25 a 40 años, siendo el lagarto más longevo de todos, presentando un depredador principal, la serpiente holefish, sobre todo consume a los jóvenes, pero con la introducción de otros animales a la isla a partir de la colonización, estos cazan hasta los adultos, en cautiverio se les calcula unos 40 a 50 años, existiendo un individuo que vivió casi 70 años, estos están en zoológicos o en reservas, donde su mayor población se encuentra, esto se da para su cuidado y reproducción. esta es una especie que se encuentra en peligro de extinción, estuvo al borde de desaparecer, esto se vio por diferentes motivos, el principal fue la cacería de ellas por parte del ser humano y especies invasoras, la transformación de su hábitat en campos de cultivos provocaron que sus lugares de anidación se modificaran, la fragmentación, los vehículos y su venta como mascotas provocaron que casi se extinguiera, llegando al extremo de quedar solo 5 congéneres silvestres, pero por medio de la crianza en cautiverio, el respeto que se les da a sus áreas, la retirada de especies introducidas, sus cuidados para evitar y castigar a los que trafican con ellas y su estudio, ha comenzado a rendir sus frutos, pero aun con esto sigue estando en peligro, esta especie aparte de ser parte de la cadena alimenticia, se encarga de diseminar semillas y para el turismo es un deleite verlas cuando los visitantes llegan a la isla. una de las especies que estaba desapareciendo tan rápido, pero poco a poco se está recuperando, aun con esto es necesario más esfuerzos, un reptil con un color tan llamativo que a todos los atrae, solo recuerda que lo mejor es que se queden en su territorio, eso son las iguanas azules. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.